Bueno, escuchen esto. Creemos que cualquier chica puede apreciar quién es, puede definir quién quiere ser, puede sobrepasar cualquier reto, puede cambiar el mundo. Este es el lema de una organización sin fines de lucro que le ayuda a las jovencitas a tener esa confianza en sí mismas para poder lograr cualquier meta, cualquier objetivo. Y me encuentro aquí con Calliope. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y bienvenida. Mucho gusto. Igualmente. Cuéntame cómo funciona esta organización. Se llama Girls on the Run en el Bay Area. ¿Cómo funciona? Sí, pues nosotros tenemos un programa de 10 semanas con un grupo de 16 niñas en cada equipo y tres entrenadores que son voluntarios. Y se reúnen dos veces a la semana y hacen prácticas. Y cada práctica tiene actividades de correr, porque como se llama Girls on the Run y todo eso, pero también tiene un tema diferente cada día. Pues tiene temas de autoestima, de cooperación, cosas de las creencias de las niñas y todo eso que estimula el desarrollo emocional, físico, mental, emocional de las niñas. Ok, son todos esos temas pues muy interesantes, muy importantes que las niñas desde pequeñas empiezan a ver estos conceptos, a entenderlos, a saber que los pueden implementar en ellas mismas para cumplir todos sus objetivos. Y además, pues meten la parte de la corrida también, que es algo muy importante, que sabemos que el correr una carrera, por ejemplo, y poder llegar a esa meta final, es un sentimiento de satisfacción muy grande. Y eso se puede comparar con muchísimas cosas en la vida, que es precisamente lo que ustedes están tratando de hacer. Exacto. Y tienen tres partes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esas tres partes? Bueno, empieza con, se enfoca en la niña. Y ella piensa en quién ella es y lo que piensa y quién quiere ser. Y la segunda parte es, se enfoca en el equipo. Ok. Y eso es en la cooperación, la empatía, cosas así. Y ellas empezaron a ser amigas y discutan estos temas. A discutir todos estos temas entre amigas, ¿no? Sí. Y que aprendan a socializar también, que es muy importante. Y la tercera parte, ¿cuál sería? Es un proyecto de ayudar a la comunidad. Y es un proyecto del servicio para la comunidad de las niñas. Y todas las niñas piensan en su comunidad y lo que quieren hacer para ayudarlo, ayudarla. Claro. Bueno, parte sumamente importante, un programa súper completo. Y decimos, niñas, ¿de qué edades estamos hablando? Son entre los grados tercero hasta el quinto grado. Entre tercer y quinto grado. Y todo esto, entonces, se hace a través de las escuelas, porque ustedes están en diferentes ciudades, ¿verdad? Sí. Estamos aquí en San Francisco, también en Alameda, Contra Costa, Marín y también San Mateo. Ok. Y se hace a través de las escuelas. Sí, después de la escuela. Pero también tenemos algunos programas comunitarios ahí en Lake Merritt y también en Alameda y aquí en San Francisco. Ok. ¿Cómo puede la gente, entonces, ser parte de los padres de familia que nos están viendo y que dicen, bueno, esto tal vez pudiera ser una buena opción para mi hija? ¿Qué es lo que deben de hacer ellos para poder inscribir a sus hijas? Ah, bueno, deben ir en nuestro sitio de web. Eso es gotrbayarea.org. Ok. Y pueden ver si tenemos un sitio en la escuela de su hija. Y si lo tenemos, pueden registrar su hija en el programa. Ok. Ok. Tenemos dos temporadas, una en la primavera y también uno en el invierno. Ok. Además, tienen muchísimas becas que pudiera que su hija califique. Así que para más información se pueden acercar a ellos para todos estos detalles. Ahora, antes de terminar esta entrevista, también está la parte de los voluntarios. Sí. Que también si hay gente que quiere hacer un voluntariado con ustedes, lo puede hacer. Sí. Todos nuestros entrenadores son voluntarios. Ok. Y eso es muy, muy importante porque tenemos como 250 voluntarios cada temporada. Y ellas y ellos son la gente, las personas que son los modelos para las chicas y que implementan el currículo cada práctica. Y pues no tiene que ser alguien que corre muy rápido o todo eso. Solamente alguien que quiere ser un modelo para una chica. Claro. Muy importante. Bueno, un bonito programa, muy completo, cubre diferentes áreas, diferentes aspectos, sumamente importantes para crear esa conciencia y esa confianza en las niñas. Y además, pues meter también la parte de la educación física, de estar en carreras, de estar en competencias. Sí. Que también es una parte muy saludable, muy bonita y además muy entretenida. Así es que para más información pueden entrar ahí. Está apareciendo en sus pantallas en estos momentos. Y a ti muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Sí. Muchas gracias a usted. Claro. Gracias.